Quimero, para líneas bravas, en cuarentena edition, velocidad por 1,25, el tema dice así, yo. Alcal, cadenas, sofren, ansi, van buscándome, van mal, juzgándome, atacándome, sin nada que contar, pero Padawan, para allá, vete lejos, para allá, un palpito maléfico, dice que jamás volverás, es normal. Talete no creces y temes lo que no sientes, confío imprudente, frío y decente, procedente de un sitio en exilio diferente, todo un tridente y su filo primo atraviesa mi vientre. ¿Qué se le va a hacer? No lo sé, no lo sé, junto y conté, ¿para qué? Pues para calmar mi sed, pillo las riendas y por favor que lo comprendan, si jajan paredes obsoletas que resultan ser mi merienda. A toyacos hay cientos y la verdad que no lo entiendo, maltratan al micro con sus supuestos temazos y si no, me cargo a todos esos cabronazos es porque alguien me enseñó que la avaricia rompe el saco. Ahora que domino, si escribo, yo estoy vivo, no mimo ni mido, mis latidos no soy de garitos, más bien gratis enemigos, tras cien partidos perdidos, aquí no río ni crío, traigo rap para tu oído, no trap, ni valiedad, ni malumán, ni racrack, sin vacilar, voy a atrapar la sílaba que va a ganar. De sentir rap y los toyacos a callar, antes de poneros a rapear, deberíais de aprender a hablar, bah, eso lo soy yo, nada más que un loco que plasma todo sobre el folio. Sin pasto, con pasta, paso de posar en podios, con pasar de pistas pobres por visitas, odio. Llovió, pero estaba bien resguardado, si escuchas mis flows, normal que sean de tu agrado, estoy graduado en no tener que apagar luces para brillar mucho más que los de al lado. Que no me acepten bien, pero que cambie de estilo, no, pues todavía sigo en pie, lo ves, y bro lo hace todo mal, pero entenderán que eso cambió el día que escribió rap. Yo, para líneas bravas.